Música Música Esa es dicha por haberme enamorado del pecado Te ruego me disculpes por haberme enamorado del pecado Si de repente yo te digo lo que siento Que con todo soy capaz de pisar el mismo higieneo Maldita suerte la que tengo yo de ser contidente Dese que se llamase tu querido Que como todo lo cual tiene de sus compartidos Maldita suerte la que tiene ese imbécil La que tiene ese imbécil La que tiene ese imbécil Que no sabe lo que tiene contigo Yo creo que soy capaz de romper Música Y para serte sincero En mis noches y alojo y desprevenso por mis besos Mamacita 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 suerte la que tengo yo de ser contidente Dese que se llamase tu querido Como todo lo cual tiene de sus compartidos Maldita suerte la que tengo yo de ser contigo Música Música Gracias por ver el video.